Todo frío, ¿cómo andás? Todo bien. Vos pensé que me regalaste el jugo, ¿no? ¿Eh? ¿Y que me regalaste el jugo? Sí, soy el que te regalé un jugo. No solamente a vos, a todas las personas que pude. Tenía una caja y fui repartiendo a todo el que estaba torrando en la calle. Te vi torrando bajo la lluvia. Que me despediste diciéndome profesor. Profesor. ¿No serás profesor? ¿Podría ser profesor? Formo cuadros políticos a los que les gusta la política. Ya un poco te lo expliqué. Te conté... Te conté lo que pensaba de la iglesia y todo. Yo pasé por una iglesia la otra vez, agarré y me metí en la mano. ¿Fuiste a morfar al final a la iglesia? No, a la iglesia no. Fui a ver a ver si tengo un demonio, ¿viste? ¿Por qué? No sé, puede ser que tengo un demonio. Y agarré, metí el agua en la mano y me la hago camiseta así. Plenario de trabajadoras del Partido Obrero. Bueno, qué loco verte por acá. No, yo siempre paso de vuelta por el lugar de acá. No, me dijiste que ibas a morfar a la iglesia y yo te dije lo que pensaba de la señal de la tortura, ¿verdad? Venía de pasar por la esquina donde está el Teatro Teresa Israel, que lo clausuraron. Federación Comunista, Juvenil Comunista, que está en diagonal a la ex unidad básica Gorda Amalia, que es la 26 de julio. Cuando yo te vi a vos. Y seguí camino, seguí pateando toda la noche. Tenía cosas que hacer. Estabas por votas todos los tiempos con las organizaciones, ¿no? Yo estoy todo el tiempo con lo que yo creé que es arpegios. Y ahí hay 10.000 cosas más. Y estoy todo el tiempo, cuando puedo, publico mis revistas, mis cuadros y demás. ¿No haces artista? Entre otras cosas, sí. Además de cocinero y demás. También. Y alguna vez fui cantante de una banda que se llamaba Cuernavaca. ¿Cuernavaca? Sí, escribí algunas letras, pero después no canté más. Eso era gente de Adrobé. Yo iba a ser rapero, yo estaba en un bus de rapero. Bueno, ¿qué sabes? Estamos así, ¿no? ¿Cuánto hace que están tocando? No sé cómo se pasé, yo estaba usando también cartoneo, ¿viste? Hago un poco de cosas. Sí, el otro día tenías más. Más cosas. Más bártulos, sí. Más cachivaches, sí. Sí, bueno. Sí, son cachivaches, bueno. No, no. Yo los vendo y los cojo. Pero no lo dije despectivamente. ¿A vos te parece que yo te puedo decir eso despectivamente? Yo les digo así. Con eso, cachivaches, bártulos, qué sé yo. ¿Qué te parece que te compras bien? Berretines para currar un mango, no sé, lo que fuere. Nada, no lo dije de mala manera. No lo ve, me... Yo estoy lleno de cachivaches, eh. Tengo todo lleno de porquería. Y de cosas que también no me parecen porquería, que las amo y por ahí las llamo así y son valiosas. Claro. Hay cosas valiosas, hay cosas que sirven, hay cosas que no necesitamos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, vamos a entrar, fui para allá.